No sé, es como... Dice algo de... Dime, no sé... Dime, cómo te hiciste para entrar en mí Porque todo el tiempo yo pienso en ti Nunca entendí cómo lo hiciste Estás en mi cabeza, pero dime Con tan solo verte yo me retí Y si esto es un juego creo que ya perdí Si me voy a hablar que al menos pase No me rendiré Un, dos, tres Y es que yo, oh, oh Nunca he sentido esto En este lugar vengo desde lejos a verte Yo sé que tienes un talento increíble Y esperamos seguirte apoyando con todo mi proyecto Te queremos un montón Saludos Pero esta vez Quiero hacerme el intento No, no... No...